El secretario de seguridad ciudadana agradeció los mensajes de apoyo para su recuperación. Omar García Harfuch, quien sufrió un atentado el pasado 26 de junio en las calles de la ciudad de México y quien resultó herido tras los impactos de bala que recibió, fue dado de alta del hospital en el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para salvar su vida. A través de su cuenta de Twitter, el mismo secretario de seguridad ciudadana dio la noticia a los mexicanos. Fui dado de alta del hospital. Agradezco profundamente las muestras de solidaridad y apoyo recibido, escribió. Además indicó que no puede esperar más para regresar al trabajo ahora que se está recuperando. En pocos días regresaré a trabajar con la mayor determinación para continuar con la construcción de la mejor policía de México y combatir la delincuencia que tanto daño nos hace, señaló. El hijo de la actriz María Sorte ha sido pieza fundamental para encarcelar a varios de los delincuentes más buscados de México.